Por dos piedras que yo voy, llevo conmigo una sonrisa porque muy amigo soy de la lluvia y de la brisa y el más libre como el sol y no conozco la tristeza porque no tengo en la vida tan siquiera ni una pena por eso viva la vida, para mí la vida es buena Voy gozando de la vida lo mejor voy cantando por doquiera una canción Voy rogando a todo el mundo una esperanza y es conmigo, quité la vida como la vivo yo quité la vida, cosa la vida como la gozo yo M calla de la vida como la gloriaz Voy gozando de la vida lo mejor, voy cantando por donde quiera una canción Voy rogando a todo el mundo una esperanza Y es conmigo, vive la vida como la vivo yo Vive la vida, cruza la vida como la gozo yo Y es conmigo, vive la vida como la vivo yo Vive la vida, cruza la vida como la gozo yo Como la vivo yo Como la gozo yo Ríe, vive, como la vivo yo Ríe, goza, como la gozo yo Ríe, goza, como la alto yo Ríe, goza, como la colorful cosa ¡Viva conmigo la vida! ¡Oh, Sara! ¡Cómo la gozo yo! ¡Viva conmigo la vida! ¡Suscríbete! ¡Gózala!